Bueno pues señores, saludos para el Masi, Ale y el Nacho, el Gabi y el Javi, ese Chucky y el Edgar hasta San Pancho, California. Un saludo a toda la banda de San Pancho, California. Vamos a bailar señores, ese tema que nos dice se llama, se titula esta noche, hoy, La Cumbia Bonita, La Cumbia Sabrosa. Vamos a bailar, se llama La Cumbia, La Cumbia Sabrosa. No me quedan más lágrimas, ya la derramé. Dice porque de Pancho Villa, se murió en los bailes, a tu piel apoyando, ha salido sensaciones villanas. Y aquí donde, no quiera lo dice el famoso Leo, el Chupense Cruz, el Verna y Lupita Mari, Eric Cruz Fernanda, siempre primos Plus, y todos los que te mataron con el sello de casa. No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti. Vamos a bailar, se llama Te Buscaré, de tanto llorarte, vamos a llenar esa pista señores, no existe en el día un momento que no piense en ti. Venga La Cumbia Sabrosa, cómo olvidarte, ya llegó la gente de San José Morenos. Te Buscaré, aunque me cueste la vida, cruzaré los pies de mar. Te Buscaré, para llegar a ti. Te Escribiré, se llama Te Buscaré, no quiero vivir, sufrir. La Música Bonita, la Música Sabrosa. Vagando por el mundo, llorándote. Música Viera que sabor. Toda la gente de Mayucita, La Behna, da mi amor. Hoy con el sonido y sensación ambidiada. De tanto llorarte, no existe un momento en el día que no piense en ti. Hoy para la familia Gutiérrez, todas las familias a mayor. Tu caricia, tus besos me hacían feliz Me estoy volviendo loco Te buscaré, aunque me cueste la vida Te usaré los siete mares, para llegar a ti Venga que sabor, viviré Oye que sabor, vivir su piel Así viciamos Iniciamos labores señores Hoy con la gente de San Andrés Llorando Payuquita la bella Mira que bella Y bailando la cumbia en todo el mundo El viejo Marqués Siempre consigo bien Una sensación Perracaso, perracaso Diagoniza se va Diagoniza se va el tema Vida de México Los DJs Con mucho sabor Hasta las 30 de la mañana Hasta ahí bonito tema Veremos la cumbia bonita La cumbia sabrosa